El informe de fiscalización de cuentas generales de las corporaciones locales ratifica que Tres Cantos cumple en materia económica. De hecho, el informe avala al municipio como uno de los 66 de la comunidad que no tiene pendiente de rendición ningún ejercicio. Gracias al documento se certifica que las cuentas del ayuntamiento son fiables y exactas. Además, la Cámara también ha fiscalizado y dado el visto bueno a contratos administrativos. Antonio Viles es el concejal de Economía y Hacienda de Tres Cantos. Estamos contentos de que nos ratifique esta institución. El trabajo cotidiano que llevamos a cabo desde el equipo de Gobierno del Partido Popular y, evidentemente, eso nos llena de orgullo. Y simplemente también cumplimos con nuestra obligación, con nuestro deber. Lamentablemente, no todos los municipios lo hacen, pero sí Tres Cantos. Así lo ratifica la Cámara de Cuentas y, desde luego, estamos contentos de colaborar con esta institución, de cumplir con esta institución y, desde luego, con los resultados que también nos marca esta institución de nuestra gestión económica, que creo que es bastante buena. Y que, bueno, seguiremos trabajando para que siga así durante años sucesivos. El informe deja claro, ante todo, que el consistorio tricantino cumple con sus obligaciones en materia económica.